Estimados estudiantes reciban todos un cordial saludo. El tema que nos compete el día de hoy está relacionado directamente con funciones de cálculo. ¿Qué son las funciones? Son una herramienta ya prediseñada directamente por Microsoft Excel y son fórmulas matemáticas que tienen un concepto muy especial y muy específico. Son fórmulas predeterminadas, diseñadas para realizar operaciones matemáticas y cálculos ya prediseñados con un objetivo muy especial. Vamos a ver estas principales funciones, cada una de ellas, vamos a mirar qué hacen, para qué sirven y vamos a aprender a utilizarlas y aplicarlas. Dentro de estas tenemos entonces la función de suma, contar, contar.si, que tiene que ver directamente con un condicional, la función sí, que también es para condicionales. Tenemos concatenar, que permite unir una cadena de caracteres, teniendo en cuenta que éstas se encuentran separadas en diferentes columnas o celdas. Tenemos promedio, que nos sirve para calcular la media aritmética. Tenemos máximo, para extraer el número máximo de un rango de datos. Tenemos el mínimo, para extraer el número mínimo. Tenemos buscar b, que es muy utilizada, nos permite en un rango de datos, buscar un dato de coincidencia, hacer una consulta y que nos lo traiga. Y vamos a utilizar la fecha, la función de hoy, que nos permite traer la fecha de hoy del sistema y que ésta se actualice de manera automática. Perfecto, vamos a hacer entonces uso de nuestra primera función de cálculo llamada suma. Ubiquémonos en la hoja número 2. Vamos a digitar unos datos numéricos, cualquiera de ellos. No hay mucha relevancia en el tipo de datos. Básicamente, deben de ser datos numéricos. Y teniendo en cuenta estos datos numéricos, acá en la parte inferior, vamos a realizar la sumatoria de todo. Normalmente, como lo hemos dicho también en unos temas anteriores, toda función o toda fórmula matemática en Excel debe estar iniciando con el símbolo igual. Entonces, escribimos igual, invocamos la función de suma, le damos doble clic y en este caso le colocaríamos paréntesis y seleccionaríamos todo el rango completo. A la hora de seleccionar el rango, pues básicamente nos va a decir que estamos seleccionando desde la celda b2 hasta b9, que es en la que tenemos los datos numéricos que seamos sumar. Cerramos paréntesis, damos enter y nos da una sumatoria total de 248. Entonces, acá podemos observar cómo la función de suma, iniciando con su símbolo igual, indicando que es un proceso matemático y de cálculo, nos permite realizar sumatorias y totales de valores numéricos. Nuestra próxima función es la función de contar, también muy utilizada en el Excel. Funciona de una manera similar a la de suma. La diferencia es que suma nos genera un total. Contar simplemente lo que hace es darnos una cifra del número de datos que tenga un rango. Volvamos nuevamente a la hoja número 2 y en la hoja número 2 vamos a hacer nuestra función acá de contar. Hacemos igual, invocamos nuestra función de contar, miren que aquí se encuentra contar, le damos doble clic, crea un paréntesis, seleccionamos los datos y le damos, cerramos paréntesis al final y le damos enter. En este caso nos está contando 8 datos, verifiquemos. Si seleccionamos el rango y observamos acá este pequeño contador que se llama recuento de Excel, nos dice que hay 8 datos. ¿Qué es lo interesante? Si yo borro un dato de estos, le doy a este suprimir, ya me dice que hay 7. Si borro este, pues ya me diría que hay 6 y simplemente el valor de la función de contar se va actualizando en la medida en la que yo voy cambiando y voy modificando diferentes valores que tengo acá. En este caso ya tendríamos 5 datos. Si agregamos otro valor numérico, por acá no lo estaría contando y por aquí, si colocamos 1, también estaría realizando el conteo de acuerdo a los valores numéricos que se encuentren ubicados en el rango. Nuestra próxima función a trabajar es contar.si. Esta función de contar.si es una función que tiene, son básicamente dos funciones en una, miren que tenemos contar y también tenemos la función de sí, que es un condicional, que aquí lo tenemos. La función de contar.si básicamente lo que nos pregunta es por una condición para poder realizar el conteo. Volvamos nuevamente a nuestra hoja número 2, que es nuestra hoja de pruebas donde estamos realizando los cálculos. Vamos a colocar nuestra función de contar.si aquí, vamos a colocar este color amarillo y acá en este lugar simplemente vamos a invocar nuestra función. igual invocamos la función de contar, miren que con tan solo escribir algunas pequeñas letras o palabras relacionadas con la función, ya nos trae el resto de los datos. Le damos doble clic en contar.si para que termine de cargar toda la sintaxis de la función y miren que él acá nos va mostrando una guía en la cual nos va indicando qué datos son los que tenemos que tener en cuenta. En este caso sería rango y criterio. Seleccionamos el rango, que obviamente viene a ser para este caso desde la celda B2 hasta B9 y le vamos a colocar el criterio. Vamos a contar todo lo que sea en este caso mayor que 3, cierto. Entonces simplemente ubicamos nuestro símbolo. Ese sería el símbolo de mayor, este sería el símbolo de menor y este sería el símbolo de igual. Y si queremos decir números diferentes D, podemos utilizar el menor y el mayor y esto para Excel indicaría que son números diferentes. En este caso demos el símbolo mayor y le vamos a decir que nos ubique todos los que son mayores para este caso a 3. Teniendo en cuenta nuestro criterio para la creación de la fórmula, colocaríamos de acuerdo a lo que comprendemos inicialmente como fórmula, colocarle que todos los que sean mayores a 3. En este caso digitaríamos 3. Es muy sencillo. Cuénteme dentro del rango que va desde B2 hasta B9 todo lo que sea mayor a 3. Para este caso en especial a la hora de ubicar este rango, pues debería de realizar la operación de manera correcta. Si le damos Enter nos vamos a dar cuenta que nos va a sacar un error y nos dice hubo un problema con esta fórmula. No intente introducir una fórmula. Cuando el primer carácter es un signo igual, pues de aquí nos da una especie como de guía indicándonos de que la fórmula está mal escrita. Pero realmente esto que nos está indicando es que este condicional, esta última parte tiene que ir entre comillas dobles. Debemos de colocar comillas dobles encerrando la condición para que Excel pueda identificar que esto no es un valor numérico con el cual va a trabajar, sino que es una condición que se aplica directamente a este rango. Si le damos Enter automáticamente nos cuenta 5. Vamos a ver si aquí hay 5 valores que sean mayores que 3. Por este lado hay 1, 2, 3, 4 y 5. Miren que estos valores no cumplen el criterio con el cual estamos realizando la operación de la función. Si nosotros cambiamos uno de estos 3 y le colocamos 11, acá nos dice de que valores dentro de este rango que sean mayores a 3 habrían en este caso 6 valores. Nosotros podríamos cambiar esto y decir, venga, cuénteme los valores que son menores a 3. Si le echamos menores a 3 solo hay 1. ¿Y cuál va a ser? Este 1 que tenemos acá. Si nosotros colocáramos 2 por acá arriba, pues aquí nos diría que hay 2 valores que cumplen con ese criterio. Entonces, estimados estudiantes, contar.si, una fórmula, una función para este caso, supremamente importante para utilizar condicionales y puede realizar ese conteo en especial. Muy bien, ingenieros. Nuestra próxima función es sí. Es una también de las más utilizadas en Excel y esta está directamente relacionada con condicionales. Vamos a hacer entonces aquí un condicional. Vamos a borrar estos datos. Vamos a colocar estos datos por acá. Lo vamos a suprimir. Vamos a colocarle un poquito más de zoom a esto para que podamos observar muy bien cómo funciona, cómo opera esta función de sí. Vamos a colocar aquí un dato en especial. Coloquemos 60 de una vez, una cifra numérica. Y aquí vamos a colocar un sí. Ese sí que vamos a colocar acá nos va a arrojar dos valores. Si es positivo o si es negativo. En este caso es si es verdadero o si es falso. Vamos a preguntar que si este número 60, si este, esta celda, perdón, no el 60, sino la celda. Si el contenido de esta celda es mayor que 60, quiero que me coloque máximo, la palabra máximo. Y si es menor o si es todo lo contrario, que me coloque mínimo. Entonces vamos a hacer el proceso. Simplemente damos igual, seleccionamos la celda, perdón, en este caso sería igual y seleccionamos la función, que sería sí. Cuando seleccionamos la función sí, simplemente seleccionamos la celda. Y vamos a preguntarle que si el valor de esa celda, cierto, es mayor, pero para este caso tendríamos que colocarlo dentro de comillas dobles. Entonces, para este caso en especial vamos a definir que si B2 es mayor que 50, coloquemosle acá punto y coma. Vamos a colocarle un texto que nos escriba un texto. Ese texto tiene que ir entre comillas dobles. Vamos a colocar que coloque máximo, cierto. Colocamos comillas dobles para cerrar y de lo contrario, o sea, si este resultado es verdadero, si B2 es mayor que 50, pone máximo. De lo contrario, ¿qué queremos que haga? Que coloque mínimo. Entonces vamos a escribir la palabra mínimo. Lo colocamos dentro de comillas dobles y cerramos paréntesis. En este caso nos dice máximo, cierto. Entonces, ¿qué nos va a decir acá? B2, o sea, 60 es mayor que 50, si es correcto. O sea, que este resultado va a dar verdadero. Al dar verdadero, miren que aquí dice valor, si es verdadero nos estaría dando máximo. De lo contrario, nos estaría dando mínimo, cierto. Si aquí colocamos otro valor, pues vamos a cambiar este. Coloquemosle, no sé, 90. Si le colocamos 90, la condición se sigue cumpliendo, cierto. Aquí estamos diciendo. B2 es mayor que 50, o sea, 90 es mayor que 50, es correcto. Entonces está colocando máximo. Si colocamos un valor más bajito de 50, que en este caso sería 45, observemos el condicional, cómo reacciona. Dice mínimo. ¿Por qué? Porque si validamos esta condición, estaríamos diciendo que si B2, que en este caso 45 es menor que 50, claro que se da. ¿Y qué se está dando? Se está dando de que es verdadero. Mínimo sería el valor que él estaría colocando directamente. Entonces, esta sería una de las operaciones básicas que podemos hacer con el sí. Podemos preguntar también por nombres, podemos preguntar por diferentes tipos de conceptos para poder arrojar un resultado esperado. Vamos a trabajar con la función concatenar. Concatenar permite unir varios textos o valores numéricos, o como estemos necesitando, que estén en celdas totalmente independientes y luego unirlos en una sola cadena de caracteres. Voy a eliminar estas celdas. Una de las formas de eliminar estos rangos o celdas, simplemente vamos a seleccionar desde la parte de arriba donde están las columnas. Le doy clic derecho. En este caso le haría eliminar. Voy a colocar primero acá un dato. Voy a escribir la palabra Carlos. Voy a escribir acá Alonso. Y aquí voy a escribir un apellido. Para este caso estaríamos escribiendo Cardona. Yo quiero unir todo esto en una sola cadena de caracteres. Observemos que todo está separado. Está en columnas diferentes. En este caso en celdas totalmente diferentes. Vamos a unir todo esto. Voy a colocar esto un poco más pequeño. Y en esta celda en especial quiero que me aparezca todo el nombre. Entonces le voy a colocar un color para poder identificar la celda en la que vamos a utilizar todo esto. Te recordemos, tenemos datos que están de maneras separadas. Y lo que queremos es colocarlos en una sola cadena directa, cadena de caracteres. Estaríamos dando la tecla igual para poder invocar nuestra función. Escribimos concatenar. Viene que automáticamente nos trae las coincidencias. Le damos doble clic y él nos dice cuál es el texto 1. Seleccionamos Carlos. El separador lógico es el punto y coma. En este caso seleccionamos el valor de la celda C2 que es Alonso. Punto y coma. Y seleccionamos el último valor que para este caso sería el texto que dice Cardona. Ahora cerramos paréntesis y Enter. En este caso observemos lo que ocurre. En una sola celda nos copió, nos concatenó todos esos tres cadenas de caracteres o nombres que están de manera independiente. Pero ¿qué observamos acá? Estos nombres están todos pegados. Les hace falta un espacio en blanco para que sean mucho más legibles y fáciles de leer. Vamos a darle la tecla F2 que nos sirve para hacer la edición y vamos a colocar entre este y este vamos a colocar un espacio en blanco. Lo primero que hemos de hacer es colocar un punto y coma. Abrimos comillas, comillas dobles, damos con la barra espaciadora espacio en blanco y cerramos comillas. Lo mismo también hacemos acá en este intermedio. Colocamos punto y coma, comillas dobles porque vamos a colocar un texto, barra espaciadora para el espacio en blanco, comillas dobles y ya tenía nuestro separador lógico que sería el punto y coma. Si vamos a enter, podemos observar acá cómo el concatenar fuera el que tiene la capacidad de unir estos caracteres o estos valores tipo texto que están en columnas separadas y le puede colocar el espacio en blanco que insertamos para poder dar una separación y un mejor ordenamiento al texto como tal. Muy bien, vamos a continuar con esta otra función denominada promedio. En la opción de denomina promedio vamos entonces a eliminar estos datos. voy a eliminar todas estas columnas en su totalidad para que básicamente no nos quede nada. Recordemos que una de las formas de eliminar es simplemente seleccionar todas estas columnas, le damos control menos y ya simplemente las eliminamos. Vamos a utilizar entonces acá todos los datos para poder utilizar esta de promedio. Básicamente aplicas con datos numéricos, escribamos acá 34, 56, 78, 90 y escribamos un último valor llamado 45. Queremos sacar la media de todo esto. Recordemos que la fórmula de la media es la sumatoria de todos los x sub y que serían estos valores y esa sumatoria dividido sobre n, que es n, el número de valores que yo tenga dentro de este rango numérico. En este caso pues tendríamos cinco valores. Pero hay una función en Excel que hace todo esto de manera automática. Vamos a ubicarnos acá debajo de la rango de datos. Igual invocamos la función que se llama promedio. Le damos doble clic y seleccionamos el rango. Seleccionamos el rango que para este caso iría desde B2 hasta B6. Cerramos paréntesis, damos enter y que nos está diciendo que el promedio o más bien conocido como media aritmética de este rango de datos numéricos es 60.6. Una fórmula muy utilizada en términos de estadística para hacer cálculos que nos permite siempre sacar como ese punto intermedio entre la dispersión de varios valores o en este caso varios datos numéricos de manera aleatoria. Muy bien, hagamos uso entonces de esta otra función llamada máximo. Máximo lo que permite es extraer el valor máximo de una cadena de datos numéricos. Para este caso pues vamos a utilizar los datos que tenemos dentro de este rango. Voy a ubicar una celda por acá. Esta en especial para poder hacer los cálculos y hacer la operación que realmente deseamos hacer. Para este caso extraer el valor máximo de esa línea de datos numéricos que tenemos ahí. Muy bien, en esa celda que tenemos en color amarillo vamos a ubicar la fórmula. Invocamos con el símbolo igual. La fórmula es MAX MAX. Le damos doble clic. Simplemente seleccionamos el rango. Cerramos en este caso los paréntesis y le damos enter. Para este caso nos dice 90, que el valor máximo que tenemos acá es 90. Si escribimos un valor mucho más grande que 90, en este caso digamos 345, le damos enter. Lo que hace es de esa cadena o de ese rango de valores numéricos extrae el valor máximo, que para este caso sería 345. Muy bien, vamos a trabajar entonces con la función llamada mínimo. Mínimo hace todo lo contrario de la función de máximo. Lo que hace es extraer el valor mínimo de un rango numérico. Para este caso pues vamos a borrar esta que tenemos acá. Le damos en este caso suprimir. Igual invocamos la función. En este caso se llama min de mínimo. Le damos doble clic. Seleccionamos el rango y le damos paréntesis y enter. Nos dice que es 45 el valor mínimo que he encontrado en este rango. Si llegamos a calcular un valor más mínimo, en este caso escribamos 12. Le damos enter. Nos dice que el valor mínimo a extraer sería 12. Estimados estudiantes, vamos a utilizar entonces para este caso la función buscar B. Es una también de las funciones más utilizadas en el Excel porque permite realizar una consulta a una tabla o una base de datos y extraer algún valor que nosotros vayamos a necesitar. Se llama buscar V porque realmente lo que hace es una búsqueda vertical, o sea en una columna. También hay una que se denomina buscar H que en ocasiones se utiliza poco, pero esa lo que buscaría sería horizontalmente. En ese caso en una fila. Vamos a utilizar entonces buscar B que termina siendo una de las funciones de mayor uso. Vamos a ubicarnos en la hoja número 2. Tenemos acá unos nombres, nombres de personas y al frente tenemos la edad. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros acá donde dice nombre, digitemos el nombre y la edad nos aparezca acá de manera automática. Que simplemente al digitar el nombre automáticamente nos traiga la edad dependiendo del nombre que estemos digitando. Vamos a editar un nombre aquí cualquiera. Vamos a editar entonces José, que debe ser uno de los nombres que están aquí en esta lista. Vamos entonces a utilizar aquí la función buscar V. Entonces igual invocamos la función de buscar. Aparece buscar, buscar H. En este caso sería buscar V. Le damos doble clic y que nos pide buscar V. Para este caso nos pide el rango, nos pide el valor buscado. ¿Qué queremos buscar? José. Queremos buscar a José. Le damos punto y coma que es el separador lógico para este caso, ¿cierto? Y después de dar ese separador lógico que es lo que nosotros estaríamos utilizando, debemos de buscar entonces la matriz o la tabla desde la cual vamos a hacer la búsqueda de estos datos. Para este caso seleccionamos entonces toda esta tabla o toda la matriz. Miren que aquí nos lo está solicitando. Le damos punto y coma que es el separador lógico. Nos dice el indicador de columna. ¿Qué es el indicador de columna? El número de la columna de la matriz seleccionada desde la cual vamos a extraer el dato. En síntesis, nosotros seleccionamos una matriz que va desde V3 hasta C8, que serían estas dos columnas. La columna en la que está el dato que queremos ver que es la edad sería la columna 1 y en este caso sería la columna 2, porque son las columnas de la matriz seleccionada. Para este caso sería la columna 2, que sería la columna de edad. Escribimos 2, punto y coma. Luego nos pide en este caso rango. El rango no lo tenemos. Para ese caso le daríamos 0, cerramos paréntesis y enter. Y nos da que José tiene 21 años. Si escribimos, por decir algo, otro de los nombres, María, le damos enter, nos dice que tiene 25. Si escribimos Carlos y le damos enter, nos dice que tiene 43. Entonces, una de las funciones de mayor uso en Excel que nos permite hacer consultas a una tabla, a una matriz o a una base de datos. Muy bien, nuestra última función va a ser la función de hoy. Es una función más orientada a todo lo que tiene que ver con la parte de la fecha. Vamos a colocarle una vez color aquí para identificar que esta es la última función que estaríamos trabajando. Y ubiquémonos en la hoja 2. Como toda función, le vamos a dar entonces el símbolo de igual. Invocamos la función que se llama hoy. Debemos de abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Los paréntesis no van a tener nada dentro de su interior porque lo que están haciendo es simplemente indicar que es una función que vamos a activar. Le damos enter y ¿qué hace él? Nos trae la fecha, pero esta fecha coincide directamente con la fecha del sistema o la fecha del equipo en el cual estamos trabajando. Aquí ya no nos coloca la fecha. ¿Cuál es la ventaja? Que como esto es una función, si nosotros regresamos el día de mañana o pasado mañana o en otra fecha diferente, esta fecha va a estar actualizada o alineada o sincronizada con la fecha del sistema. Para este caso, pues nos tenemos la fecha acá. Recordemos que por acá, por el botón de inicio, la pestaña de inicio, tenemos número y acá podemos trabajar o podemos ubicar con diferentes tipos de formato. Básicamente Excel, por defecto, coloca la fecha corta que la queremos, pero también existe la fecha larga. La fecha larga, en este caso, nos está mostrando acá un error. Esto básicamente no es tanto un error. Nos está indicando de que el tamaño de esta columna no tiene la capacidad para albergar el valor que tenemos acá. Entonces la ampliamos y al ampliarla, pues aquí ya nos dice que es martes 03 de mayo del 2022. Entonces, función de fecha, extremadamente importante para formularios y cualquier tipo de formato en el cual queremos que la fecha siempre se esté actualizando con la fecha del sistema. Muchísimas gracias, estimados estudiantes.